Taller, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se llamará así? En realidad uno tiene un círculo de vida, es decir, se relaciona con gente que le gusta, que se lleva bien, con otra gente que no se lleva tan bien, pero bueno, tiene casi, como diría, entre comillas, obligaciones. Y también se relaciona con gente que no le gusta y que no le hace bien. ¿A quién no le ha pasado de que en su familia hay alguien que piensa opuesto a uno? ¿A quién no le ha pasado de que sus propios hijos piensan distinto a lo que uno quisiera y uno quisiera darles todo lo mejor, pero piensan distinto? ¿A quién no le ha pasado de que en su trabajo el jefe no lo entiende? O su compañero de trabajo piensa exactamente al revés y tiene la obligación de compartir mucho tiempo con ese tipo de personas. Ahora, y uno se pregunta ahí, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le fue al vecino? ¿Por qué no le fue a otra persona? ¿Por qué lo que me rodea no tiene nada que ver con mi, o esa parte, con mi confort? Y en realidad, nunca se preguntó a qué viene ese tipo de personas a nuestra vida. ¿Qué es lo que nos quieren enseñar que no hemos visto? ¿Qué es lo que entrenamos con ellos que no entrenaríamos de una manera si no estuvieran en nuestro círculo de vida? Bueno, todas esas cosas podemos profundizarlas y hacer magia. Hacer magia en el sentido de decir, si nosotros estamos atrayendo a ese tipo de personas porque no comprendimos algo, si nosotros comprendemos no vamos a necesitar atraerlas. Es decir que esas personas o van a cambiar o se van a ir, se van a alejar de nuestra vida. Entonces, no necesitamos de la comprensión del otro. Lo podemos resolver nosotros mismos y disolver la situación a voluntad. Eso hacemos en ese taller, ¿por qué a mí? Gracias. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina